Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de JUGAORSIM, vuestro canal de vuelo virtual. Yo soy Juan y estoy aquí para ayudaros mientras me divierto. Quiero saludar a todos los hispanohablantes que nos siguen de uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico también hay alguno. Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias también a los suscriptores, muchas gracias, y también a los que habéis dejado vuestra opinión, vuestro comentario y vuestro like. Os lo agradecemos mucho. Hoy vamos a hacer un vídeo corto. No podemos estar metiendo vídeos de 45 minutos todas las semanas porque la gente se aburre. Entonces vamos a hacer uno de un tema importante y lo vamos a hacer resumido y condensado. Vamos a dar información toda la posible, pero en poco tiempo. Hoy vamos a hablar, como veis en la foto que tengo en pantalla, vamos a hablar del transpondedor. Es un tema que ha salido en varios comentarios y de ahí salen los vídeos. Por eso os pedimos los comentarios. Cuando tengáis un ratito suscribíos, que no está nada mal. Vamos a hablar de los transpondedores. Pues, ¿qué es un transpondedor? Pues un transpondedor SSR, que son los que normalmente llevamos a bordo, son los secondary surveillance radar. Es decir, son un sistema de vigilancia radar secundario que va complementado por el sistema CAS2, que es el airborne collision avoidance system 2, y este sistema son componentes esenciales en la aviación para mejorar la seguridad y prevenir colisiones en el aire. Nada más. Eso es un transpondedor. ¿Qué es un transpondedor? Pues es un dispositivo que responde a las interrogaciones de un radar secundario en tierra. Es decir, nosotros llevamos un SSR a bordo, pero hay otro SSR en tierra. Este sistema fundamentalmente sirve para ayudar a la identificación y seguimiento de las aeronaves. ¿Cuál es el funcionamiento? Pues el funcionamiento, cuando el radar de tierra emite una señal de interrogación, el transpondedor responde con información específica de la aeronave, así como su código de identificación y altitud. Esto permite a los controladores de tráfico aéreo obtener datos más precisos sobre las aeronaves en su espacio aéreo. Simplemente lo que se ve. Esta estación pregunta ¿Quién anda por ahí? Básicamente. ¿Y quiénes andamos por ahí? Pues yo y yo. ¿Y yo quién soy? Pues el Yankee Zulu 456 y vuelo a 30.000 y yo soy el Alfa Bravo 1-2-3 y vuelo a 28.000. Eso ya se lo dice la máquina a la otra máquina. El sistema ACAS es un sistema a bordo diseñado para venir colisiones entre aeronaves. ACAS significa sistema de alerta y evitación de colisiones. Utiliza la información proporcionada por los transpondedores SR de los aeronaves cercanas para determinar su posición y trayectoria. Si detecta una posible colisión inmediante, emite avisos de resolución a las tripulaciones de ambas aeronaves, indicando maniobras para evitar la colisión. Tengo por aquí. Aquí claramente nos está diciendo que hay un avión que va a una diferente altitud que nosotros con el que no hay un problema. Este está relativamente cerca y podría ponernos en peligro. Este está en rumbo de colisión y nos dice que o subamos o bajemos. Fijaros que en este transponder que tengo aquí delante, que es un transponder típico de Boeing, veréis que aquí hay varias posiciones. Transponder en funcionamiento, el TA y el TA. El TA y el TA son dos definiciones. El TA es el Traffic Advitory y lo ponemos cuando estamos normalmente en ascenso. Y luego tenemos el TA que es el Traffic Advitory en Resolution Advisory. Aquí es de lo que justamente estábamos hablando. En este momento el Transmit, nuestro transponder con el transponder de la otra aeronave, se conecta y se preguntan y se escuchan. No hay problema, en este momento está haciendo lo mismo porque tenemos el TA y el RA. Entonces en este momento también ellos se oyen, se ven, se preguntan y se escuchan. La respuesta es ¿nos vamos a chocar? Pues entonces nos da una maniobra o nos dice cómo evitar la colisión. Nos dice que subamos o bajemos. Eso normalmente se ve en las pantallas de los aviones. Uno más conocido, que es el que más os gusta normalmente porque casi todos me vais preguntando por el transponder del Airbus. Entonces vamos a poner este y este seguramente es el más fácil. Como veis es un servicio ATC, el Air Traffic Control. Para ayudar a los controladores a hacer su trabajo lo que tenemos que hacer es estar bien bien codificados. Entonces tenemos tres posiciones, el standby, el auto y el on. Standby y en espera. Auto es una posición en la que cuando entremos en pista y los amortiguadores de las ruedas detecten que el avión está levantándose, se activará porque el transponder no se pone ni en rodaje, ni se pone entrando en pista, ni se pone alineado. El transponder se debe de conectar cuando estamos levantando el vuelo para evitar ecos y resonancias. Es decir, o lo dejamos en auto y el detectará cuando empezamos a despegar o lo ponemos nosotros cuando estemos despegando. Uno de los dos pilotos lo tiene que conectar, el que sea. El 1 y el 2 lo que significan es que si lo pongo en mi lado pues es el comandante que está pilotando y si lo pongo en el A2 es que está pilotando el copiloto o primer oficial. De acuerdo. El alt reportage. Bien, esto significa que si lo tengo en off el controlador a través de la información que le da mi transponder no sabe mi altitud. Con lo cual este preocuparos de llevarlo siempre encendido en on, ¿de acuerdo? Esto es el alt reportage, es decir, reporta la altura del avión. ¿Los números? Pues está claro que los números son muy facilitos, es decir, el transponder te dice, te da la salida, te da no sé qué, te da el Q&A, te da no sé cuánto y luego te dice y responda en 2, 3, 4, 7. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es CLR, borrar los números que hay anteriores. CLR, clear, 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 clear. Y una vez que da, pues ¿qué me da? 2, 3, 5, 6. Pues 2, 3, 5, 6. Pincho y se carga directamente, no hay más. Entonces, aquí tenemos el sistema de... Nosotros podemos decirle al avión, si queremos que detecte a todos los aviones solo los que están por arriba o solo los que están más bajos. Una vez que nosotros vamos a empezar el vuelo, deberíamos en despegue ponerlo en above, en crucero, en below y dejarlo en below hasta que aterricemos. O bien, la otra opción que ya hacen muchos pilotos es dejarlo en all. Entonces, con este botón lo que estamos es activando la CAS. El sistema CAS 2. Luego, una vez que nosotros, activando el sistema CAS 2 en esta, en esta o en esta posición, tenemos que elegir qué servicio de la CAS queremos. Si lo queremos en espera, si quiero que solamente me avise, o si quiero que me avise y me dé una solución si hay un problema. Por terminar el vídeo, que os he prometido que lo iba a hacer cortito y así lo voy a cumplir, os quería comentar un poco por encima, aunque venga ahí en inglés no os preocupéis, que yo os lo voy a traducir un poco por encima, 10 frecuencias que hay que estar muy cuidadosos de llevarlas bien puestas. Estos son códigos que son importantes conocer para no meter la patita cuando estamos volando. Entonces, vamos a ver los más importantes, tampoco vamos a verlos todos. Por ejemplo, el más importante, seguramente uno de los más importantes, es el Lawful Interference, el 7500. Si tú pones esto en tu cabina, es porque te están secuestrando. ¿De acuerdo? El 7500 es secuestro. El 7600, Laws Communications, es decir, tenemos un fallo de comunicaciones. Siempre que nosotros tengamos un fallo de comunicaciones, o sea, nos falla la radio o no oímos a la radio de tierra, ¿cómo podemos hacérselo saber al controlador? Poniendo el 7600 en nuestro score, en el transponder. Luego tenemos uno por aquí que más vale que no pongamos nunca. Este es el General Emergency. Este además hay que acompañarlo, no solamente hay que poner 7700 o 7700 en el transponder, sino que además hay que hacer una llamada de radio y decir Mayday, 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 Mayday. Y decir cuál es la emergencia. Mayday, Mayday, me caigo. Mayday, Mayday, fallo el motor. Y me está fallando el otro también. Mayday, Mayday, me voy al mar. Mayday, Mayday, lo que sea. Vamos a dejar al Mayday que me pongo nervioso. El 000, aquí normalmente en Europa se utiliza cuando estás volando por debajo de 20.000 y un controlador no te ha asignado ninguno. Por debajo de 20.000 y un controlador no te ha asignado ninguno. Normalmente eso lo suelen utilizar vuelos militares. En Europa, en otras partes solamente lo utilizan los militares. Aquí lo podemos utilizar nosotros también. Siempre y cuando no tengamos un código asignado y volvemos a menos de 20.000 pies. Luego, por ejemplo, tenemos el 1200. Ese es para vuelo VFR. Es para vuelo VFR, pero por debajo de 10.000. ¿Veis? Aquí, de Standard Squad Code is in North America. Ellos lo utilizan para todo, pero nosotros no. En Europa solamente lo utilizamos por debajo de 10.000. Nosotros luego tenemos el 1400, que aquí nos sale. Y ese es el 1400, es para vuelos VFR por encima de 10.000 pies. ¿De acuerdo? Luego, otro importante, pues el 2000. El 2000 es un vuelo IFR por encima de 20.000 pies. Es decir, todos estos que volamos en Ibao o en Batsi y uno lleva puesto el 3.348, el otro lleva el 8.320... Bueno, el 8.000 no se puede porque no hay más de 7. El 7.023, 3 o tal. Pues si es un vuelo no controlado, si está volando en una zona que no está controlada, es un squawk erróneo. El squawk correcto es 2000. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tú sales de Málaga sin control y vas a Bilbao, el squawk que debéis utilizar es el 2000, en Europa. Y luego tenemos el 4000, que es este, que es un vehículo militar en entrenamiento. Normalmente ellos vuelan en áreas restringidas, con lo que se puede inferir de que cuando vuelas en un área restringida con algún tipo de permiso, por ejemplo, imagino que un avión no militar, pero que está en prueba para ver si lo compra el ejército y está volado por un piloto civil y está volando en un área restringida para que nadie impida su entrenamiento correcto, pues utilizará un código 4000. ¿De acuerdo? Bueno, hemos hablado de 2, 4, 6, de 8 squawks. Aquí tenéis alguno más por complementar la información. Y solamente me queda despedirme de vosotros, mandaros un abrazo a todos, pediros, seguir insistiendo en que os suscribáis, en que deis un like y dejéis un comentario, que es muy importante, el comentario para nosotros es crucial, porque los vídeos salen de vuestros comentarios. Gracias a lo que a vosotros os apetece oír, nosotros nos apetece hablar. Y bueno, pues os espero en un vídeo próximamente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!